hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo disney y pixar siempre nos sorprenden con sus películas animadas cada una con un mensaje emotivo aprendizaje al finalizar cada historia y mucha diversión por eso siempre esperamos con ansia sus nuevas películas a pesar de que últimamente no les ha ido tan bien esperemos que pronto rompan esa racha por ahora te mostraré algunas de las películas ya anunciadas que todos queremos ver ponte cómodo para que descubras conmigo 5 próximas películas animadas de disney y pixar que no te debes perder elemental es la película de pixar más próxima a estrenarse y en esta historia nos adentraremos en un mundo donde los habitantes están hechos a partir de elementos ya sea agua tierra fuego o aire nos centraremos en la vida de ember y wade quienes crean un gran lazo a pesar de estar hechos de fuego y agua respectivamente pero descubrirán que tienen más en común de lo que creen podremos disfrutar de esta original historia en las salas de cine el 16 de junio de 2023 la nueva película la sirenita será una versión live action con animación cgi conoceremos la historia clásica de la sirenita pero en un mundo más realista a pesar de que al ser anunciada no fue muy apoyada por los fans por el simple hecho de que la actriz que interpreta ariel será una persona de color muchas personas si desean ver esta versión de la sirenita conocer cómo lucirán los compañeros de ariel en cgi y revivir esta mágica historia que a tantos nos ha encantado podremos verla el 26 de mayo de 2023 which una de las películas animadas más prometedoras de disney nos contará la historia de asha una ingeniosa adolescente de 17 años que siempre está preocupada por su familia y amigos en un momento de decaimiento asha pide un deseo a las estrellas y éstas responden con una pequeña bola energía ilimitada llamada star ahora con la ayuda de su mascota valentino y su mágica nueva amiga deberán pelear para defender su comunidad de una gran amenaza podremos verla el 22 de noviembre de 2023 el yo será otra de las entregas de pixar en ella nos contarán la historia de el yo un niño de 11 años que es transportado al espacio por extraterrestres y será elegido como embajador galáctico de la tierra tendrá aventuras a lo largo del espacio en diferentes planetas y descubrirá la inmensidad de la galaxia acompañado de extraterrestres muy divertidos podremos verla el primero de marzo de 2024 intensamente ha sido una de las películas más exitosas y originales de pixar y como era de esperarse pronto tendremos una secuela de esta obra maestra ahora la historia se remontará nueve años después donde railey es un adolescente y deberá lidiar con nuevas emociones que conoceremos a lo largo de la cinta si bien hasta ahora son los únicos detalles que se saben de la película claramente será la historia de un adolescente que intentará lidiar con las problemáticas de esta edad cambios hormonales y de humor pero vistos desde la perspectiva de las emociones podremos verla en las salas de cine el 14 de junio de 2024 estas fueron algunas de las películas animadas de disney y pixar que ya queremos ver cuál de ellas es la que más esperas escriben los comentarios para que todos lo sepamos esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para adrián moreno novita 19 65 3 dillian rodríguez un saludo para super ricky bros luis cerezo jesús israel uribe saludos para jesús rodas y un saludo para naka ticay si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscríbete al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos hasta la próxima amigos y gracias por ver